En el extremo noreste de Centroamérica se encuentra un olvidado país con una modesta población de menos de 400 mil personas. Su peculiaridad, ser el único país de la región en no ser hispanohablante, aunque a decir verdad, sí comparte lazos históricos con los países que la rodean. Tanto así, que incluso gran parte de su territorio es reclamado por sus países vecinos. ¿Te interesa conocer la historia de Belice? Dale, entonces quédate hasta el final del video. El territorio total de Belice estuvo comprendido en lo que se conoce como Mesoamérica, región cultural precolombina de pueblos con características culturales en común. Entre estos destacan los pueblos maya y otomangues. Más específicamente, Belice fue parte del área cultural maya. Si bien se estima que su territorio fue ocupado desde el 1500 a.C., cierto desarrollo cultural en Belice no se concretó hacia el siglo IV d.C., durante el periodo clásico maya. La ciudad de estado más importante desarrollada aquí fue el Caracol, ubicada en la Sierra Maya. Otros crecimientos arqueológicos en el país son Cerros, Lamanay, Cajalpich, entre otros. Hacia el periodo posclásico maya, el territorio beliceño seguiría despoblando. El idioma que hablaban los escasos habitantes de Belice era el Mopan, derivado de las lenguas mayas. Aparentemente, fue el idioma predominante hacia la llegada de los europeos. Y hablando de europeos, los primeros en llegar serían los españoles con la expedición de Vicente Yáñez Pinzón hacia 1507. Al no encontrar ningún puerto natural ni ríos por donde ingresar a la costa, en una primera instancia no se exploró los territorios continentales de Belice. Esta tarea fue concretada por Gonzalo Guerrero, quien en 1511 fue el primer europeo en asentarse en Belice. Guerrero es recordado por ser capturado por los mayas, aunque al final se termina asentando en las comunidades indígenas de la península de Yucatán, llegando a asesorarlos sobre las tácticas militares españolas para evitar una posible conquista. Sin embargo, esto no pudo ser evitado, ya que las fuerzas al mando de Cortés comienzan la conquista de Yucatán hacia 1527. Esta conquista se concretó hacia 1546 y el territorio de la actual Belice se incorporó en su totalidad a la recién creada Capitanía General de Guatemala. Importante resaltar que en los mapas españoles de la época, al territorio beliceño se le denominaba como la baliza, debido a la abundancia de estos objetos por toda su costa. Durante el periodo del dominio español, Belice fue poco explorado y explotado en vista que la prioridad era la extracción de oro y plata, recursos que ese territorio carecía. Esto le dio el pase libre a piratas británicos para que se asienten en las costas beliceñas desde el siglo XVII para la extracción de palo de Campeche, madera usada para la fabricación de tinta. A decir verdad, constantes conflictos angloespañoles ocurrirían desde finales del siglo XVI por disputas en territorio americano. El que nos compete, la guerra angloespañola entre 1655 y 1660, en la que luego de una victoria británica se firma el Tratado de Madrid en 1670. Uno de los acuerdos de este tratado fue el fin de los ataques piratas británicos a cambio que España otorgue licencia a los colonos británicos para la extracción de palo de Campeche. Sin embargo, esto no fue suficiente para que los roces entre ambas potencias desaparezcan en esta región. A medida que la llegada de los colonos británicos crecía, los españoles tomaban represalias, llegando a expulsar en 1717 a un grupo de taladores de palo de Campeche que se habían asentado en el río Belice. A partir de aquí, los españoles continuaron haciendo constantes intentos de expulsarlos durante el resto del siglo. Tras la guerra de los siete años y el consecuente Tratado de París, los británicos pudieron reafirmar sus derechos a la extracción de recursos, aunque para variar, los españoles continuarían con las hostilidades contra los británicos. No sería hasta el Tratado de París de 1783 en el que el Reino Unido obtendría oficialmente un territorio de unos 1.500 kilómetros cuadrados entre los ríos Hondo y Belice. En 1786, los dominios británicos se pudieron extender casi 2.000 kilómetros tras la Convención de Londres, a cambio que no se pueda establecer ningún tipo de gobierno directo de la corona. Sin embargo, al año siguiente llegó un superintendente británico con quien se violó otros acuerdos de la convención como en la construcción de una fortificación militar. Con esto, las tensiones volvieron a subir, estallando la Batalla del Cayo de San Jorge, acaecida en este cayo en donde se asentaban gran parte de los colonos británicos. Los resultados fueron favorables para el Reino Unido, lo que les permitió permanecer en el territorio, aunque de Iure la mayor parte del territorio seguía haciendo español. Hablando de la formación de la sociedad beliceña, importante resaltar que al ser un territorio tan pequeño, se convirtió en una plantocracia, es decir, donde las clases dominantes eran los dueños de las plantaciones. La esclavitud se hizo presente, naciendo aquí el grupo étnico garífuna, descendientes de africanos y aborígenes caribes y arahuacos. El dominio español sobre Belice culmina con la independencia de México y de la República Federal de Centroamérica, reclamando este último el territorio de Belice por UTI, POSIDETIS y URIS. Sin embargo, el Reino Unido consigue el reconocimiento de México del control británico sobre la región que le correspondía en 1826. Con la inestabilidad de la República de Centroamérica y de la posterior Guatemala tras la disolución de su estado predecesor, las reclamaciones sobre el territorio de Belice se iban postergando. A la par que los británicos continuaban afianzando su control sobre el territorio. La esclavitud fue abolida en 1834. Al año siguiente, el entonces cónsul inglés en Belice extendió unilateralmente la región hacia el sur. Esto generaría más disputas entre Guatemala y el Reino Unido por el territorio beliceño que llevarían a cerrar el Tratado Huique-Aicinena de 1859. En este acuerdo, Guatemala reconoce la soberanía británica sobre Belice a cambio de la construcción de una carretera desde Guatemala hacia la costa atlántica que pase sobre el territorio beliceño. Sin embargo, ésta nunca se construyó al no estar claro los términos. Además, que debido a los conflictos internos entre conservadores y liberales, el asunto fue quedando en el olvido. Con todo esto, el Reino Unido declara formalmente el territorio como una colonia de la corona británica en 1862, bautizándolo como Honduras Británicas, subordinada en una primera instancia a Jamaica. Con esto comenzó la industrialización de Belice. Aquí destaca la Belice State and Produce Company, que adquirió la mitad de todas las tierras de Belice como propiedad privada. Al ser ahora la caoba el principal recurso de la economía beliceña, la Gran Depresión de 1930, que desplomó el precio de la madera, afectó en sobremanera al país, que para colmo de males fue afectado por un huracán en 1931. Con la falta de atención de la corona británica ante estos males, ciertos movimientos nacionalistas comenzaron a surgir desde esta década. Esto llevó a la creación del Comité del Pueblo, que se llegó a consolidar como un partido político en 1950, el Partido Unido del Pueblo, cuya facción moderada fue liderada por George Cardo Price. Este partido, que fue adquiriendo cada vez más adeptos, consiguió reformas constitucionales que se iniciaron en 1954. Estas reformas, en medio de la decadencia del Imperio Británico tras la Segunda Guerra Mundial, dieron lugar a una nueva constitución en 1964, que concedió a la Honduras Británica el autogobierno, llegando a rebautizar el territorio como Belice en 1973. Sin embargo, el proceso de independencia se vio ralentizado por nuevas reclamaciones de Guatemala, que aludían el Tratado de 1859 como nulo en vista que nunca se construyó la carretera. A pesar de todo esto, Belice alcanzó oficialmente la plena independencia en 1981 con Price como primer jefe de Estado, aunque sin el reconocimiento de Guatemala como tal. El Reino Unido decidió entonces dejar ciertas tropas ante la amenaza guatemalteca. Ante las presiones británicas, el gobierno guatemalteco terminó reconociendo a Belice en 1992, aunque solo al pueblo beliceño como tal y reclamando aún la mitad de su territorio. Con la destrucción de la entonces capital en Belice City por efectos de un nuevo huracán, la capital es trasladada a Belmopan. En cuanto a la política, los gobiernos fueron oscilando entre el Partido Popular Unido de Price y el Partido Demócrata Unido, de ideologías opuestas, por lo que el avance del país se fue dificultando. Asimismo, ante el alejamiento de la protección británica, Guatemala ha seguido insistiendo con su reclamación territorial. En el 2016 se inicia una crisis diplomática entre ambas naciones por un presunto asesinato de un guatemalteco por las Fuerzas Armadas de Belice, lo que generó la movilización de 3.000 soldados guatemaltecos en la frontera. Para evitar que este conflicto llegue a una escala mayor, Guatemala y Belice llevaron a cabo una consulta popular en el 2018 y 2019 respectivamente, en la que se consulta si la voluntad de ambos pueblos es que este diferendo sea sometido a arbitraje en la Corte de la Haya, siendo la respuesta afirmativa en ambos referéndums. Con esto, estamos a la espera de los resultados de este veredicto. ¿Y tú qué opinas? ¿La mitad del territorio de Belice debe regresar a Guatemala? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!